¡Hola, señorita! ¡Ahora está la comida! ¡Ahora está la gente que tiene sed esta noche! ¡Vamos con la que tiene sed! ¡Arriba los copines! ¡Arriba la cerveza! ¡Que se les come la cerveza! ¡Arriba! ¡Y dice! ¡Se, se, se! ¡Tenemos sed, se, se! ¡Muchas sed, se, se! ¡Tenemos sed, se, se! ¡Vamos, pero, amiguitos! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! Ahora recuerdo un poco que es el rey de tu corazón Ayer me dijeron que no quiero darme Ayer me dijeron que no la piense jamás sin mí Porque te he querido que no te has perdido siempre No sé qué pensé Tengo la verdad, tengo la muerte Ayer me juró que nada más a mí me querías Ayer me decía que no estoy dejando el corazón Y yo respeto al calor que quiere vivir con el día Como dice el lucho, hay que mucho banca Cuando hay atentado, porque no lo creía Y yo respeto al calor que quiere vivir con el día Como dice el lucho, hay que mucho banca Pero recuerdo todo lo que quiere vivir con el día ¡Vamos a la mañana, gente! ¡Vámonos!